Bueno, hoy os traigo al unboxing y primeras impresiones del nuevo Vivo V23, un teléfono que apuesta por dos cosas. Primero, por tener un diseño que te enamore, y además le han metido el rollo este como el Realme 9 Pro Plus, del cambio de color cuando le incide la luz del sol o los rayos ultravioletas, un efecto que yo sé que a mucha gente le mola. Y luego la segunda cosa es el selfie. Han apostado mucho, y esto lo viene haciendo Vivo desde hace tiempo, por la cámara frontal. De hecho, ponen dos sensores, un sensor de 50 megapíxeles con autoenfoque y otro de 8 megapíxeles para el gran angular, es decir, para que le saques mucho partido a esta cámara frontal. Así que nada, vamos a desempaquetar, vamos a echarle un vistazo, lo configuro y os cuento mis primeras impresiones. ¡Al lío! Bueno, nada más coger la caja vemos como Vivo quiere cuidar en detalle incluso la estética de la propia caja, que esto es algo que a mí me da igual, pero bueno, le han metido aquí un poco de relieve al V23, con un efecto así un poquito 3D, y lo han llenado todo de purpurina, y bueno, pues la caja pues se ve chula. Ya le he metido aquí un poco el cuchillo para no tener que hacerlo en cámara y no liarla. Y vamos a quitarle el plastiquete, que aquí en la parte trasera, pues lo primero que podemos ver es que la versión que tenemos es de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Y digo la que tenemos porque en realidad es la única, o sea, es la única versión que tenemos, no hay versiones de 6, ni de 8 GB, ni de 128 de almacenamiento, solo existe esta versión. Y nada, vamos a ir abriéndolo, la verdad que sin el plástico se ve un poquito mejor incluso el efecto de la caja. A ver si sale... Algunas cajas haces así y caen... Ah, mira, iba a decir, y caen por su propio peso. Esta también, pero le cuesta un poco, ¿vale? Está bien encajada. Y bueno, lo primero que nos encontramos es el teléfono, que lo vamos a dejar un momentito a un lado, esto yo tardo un poquito en hacerlo, aquí la pegatinita esta, quitamos el cartoncito, funda de silicona, es una funda blanda, vale, estas me gustan a mí. Normalmente vivo también suele poner unas que son así más rollo tapadura, que está bien, pero realmente yo prefiero que sean de silicona, me parece más cómodo para llevarlo. Aquí pues las instrucciones y todo el rollo, la garantía. Tenemos cargador de carga rápida de 44 vatios, ¿vale? Que te viene incluido en la caja. Y si no me equivoco, también venían unos auriculares, que entiendo que aquí irá el cable de carga. Sí, tenemos cable de carga, adaptador para el tema del jack de auriculares, ¿vale? Porque no tenemos jack de auriculares, pues tenemos adaptador. Y tenemos también unos cascos, que bueno, no se dan gran cosa, pero por lo menos te lo regalan. Así que últimamente, que ya ni los cargadores suelen venir en las cajas, está bien, ¿vale? Que tengan este detalle. Entonces vamos ya con el teléfono, que ya os digo que vivo a nivel de diseño, a mí me encanta. Y es una de las marcas que estéticamente, aparte de que son bonitos los teléfonos, me gustan mucho las terminaciones. El color es chulísimo, o sea, ya hace cambio de color sin necesidad de que le dé el sol. Veis que tiene un efecto como de amarillo a verde, conforme lo voy moviendo. Y luego pues vamos a mantener aquí pulsado, y a ver si se va encendiendo, y os voy comentando cosillas. El marco es de aluminio, la parte trasera es de cristal, y las sensaciones me recuerdan un poquito a iPhone, no sé por qué a la hora de cogerlo. Es un poquito parecido, los marcos así como muy planos, y no sé, tiene muy buena sensación, una sensación bastante premium. Ya os digo que vivo normalmente el apartado estético es un apartado que cuida muchísimo, y que cuando tienes el teléfono en la mano, se nota que es un teléfono. No sé si a nivel premium como los gama alta, pero es un teléfono que se nota que está bien fabricado, bien construido. Entonces nada, voy a configurarlo y os comento un poquito. Bueno, ya he terminado con la configuración, se acaban de terminar de instalar todas las aplicaciones que tenía yo de mi copia de seguridad, que según esto son 47. Y nada, vamos a echarle un vistazo al diseño, donde ya os he comentado que el marco es plano, y que la parte trasera está fabricada en cristal. Existen dos versiones, ¿vale? Tenemos esta que sería la Sunshine, que lo que hace es este cambio de color, ¿vale? Ahora os pondré un planito. Y también tenemos una versión normal que la diferencia a nivel de peso y de grosor estaría en que la normal son 7,39 milímetros de grosor, y este son 7,55. Y el peso este es 181, y la versión normal 179, ¿vale? Por el tipo de material que utilizan para que pueda tener el cambio de color. Las diferencias son mínimas y yo creo que si te mola lo del cambio de color, siendo que están al mismo precio, pues merece la pena. Luego veis que lo que es el cartucho de las cámaras no sobresale demasiado, luego la cámara sobresale un poquito más que el propio cartucho, pero estéticamente me gusta, ¿vale? Me parece bonito. El frontal yo lo veo bastante bien aprovechado, es verdad que ahora tenemos el notch este para que le puedan poner el doble sensor. Ya os he comentado que tenemos uno de 50 megapíxeles y otro de 8 para el gran angular, para tener un apartado, digamos, del selfie muy completo. Y bueno, en general, a nivel estético, ya os digo que es un teléfono que está muy bien terminado y que es uno de los apartados seguramente más top que tiene el teléfono. El panel es de 6,44 pulgadas en resolución Full HD+, con tecnología AMOLED, obviamente, y con una tasa de refresco de 90 Hz. Lo que no sé yo es la velocidad de muestreo que tiene ni el pico de brillo máximo. Esto ya pues para la review lo comentaré, investigaré un poquito porque en la web no ponía nada. Y tenemos el procesador Dimensity, o sea, el MediaTek Dimensity 920 con los 12 GB de RAM y los 256 de almacenamiento, que tampoco especifican si son LPDDR5 o LPDDR4X, ni si es UFS 3.1 o 2.2. Las cámaras traseras son de 8 megapíxeles para el gran angular, 64 megapíxeles para el sensor principal, del que dicen que tiene una captura nocturna buenísima, por lo que he estado leyendo. Esto también en la review os comentaré. El vídeo graba hasta 4K a 30 fotogramas por segundo como máximo, 1080 así que te permite 60, pero si lo quiero poner en 4K a 60 no me deja, ¿vale? Se pasa a 30. Y también tenemos un sensor macro de 2 megapíxeles, que no sé ahora mismo dónde está, pero bueno, ya lo probaremos también para la review. Y luego tenemos la cámara frontal, donde tenemos los dos sensores, el gran angular y el sensor principal, ¿vale? Que sería el de 50 megapíxeles, que este pues hay que probarlo bien, el vídeo no sé hasta qué resolución graba, graba en 4K a 60 no creo, no, 4K hasta 30, que ya está bien, porque el Xiaomi 12 Pro se lo grababa en 1080 a 60, no sé por qué no permitía 4K. Y bueno, pues esto habrá que probarlo bien a fondo, pero tiene buena pinta. Batería, 4200 mAh con carga rápida 44 vatios, que el cargador ya habéis visto que viene incluido en la caja, tiene Bluetooth 5.2, tiene chip NFC. Yo sé que los 4200 mAh de batería suena a poco, pero aquí ya os digo que Vivo lo trabaja muy bien y sus teléfonos suelen tener baterías un poquito más ajustadas, pero las autonomías están a la altura de teléfonos que tengan 5000 mAh. Ya lo diré en la review, pero la experiencia que he tenido con ellos ha sido siempre buena. Y para el software contamos con Android 12 y con la capa de personalización de Vivo, Funtouch, que es una capa parecida un poquito a la de Realme UI a nivel estético, como veis en el apartado de los ajustes. Luego es verdad que, por ejemplo, los ajustes rápidos no me gusta la estética que tienen, no sé si se podrá configurar, me imagino que sí o por lo menos darle un cambio de color. Y luego si mantenemos aquí pulsado, pues tenemos la opción para la configuración, ¿no? De lo que sería el lanzador, del launcher, donde podemos poner el cajón y bueno, este tipo de cosas. También he configurado el desbloqueo facial, vamos a probarlo, y el sensor de huella. El desbloqueo facial, ahí ha desbloqueado. Parece que, bueno, aquí hay muy buena luz, entonces no creo que tenga problemas para desbloquear. Y el sensor de huella sí que lo veo un poquito lento, ¿vale? Lo volveré a configurar, bueno, ahí ha desbloqueado súper rápido. A ver, bueno, ahora está funcionando bien. A lo mejor tenía que cogerle, poner bien el dedo, no lo he puesto bien antes. Pero ahora mismo parece que sí funciona bien, sí, parece que funciona bien. Y nada, por último quería comentaros el tema del precio. Son 499€ en esta única versión de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Que yo pienso que tendrían que haber sacado una versión también de 6 y 128 y haberle bajado el precio. Para que realmente se pueda meter a competir de una forma más, vamos a decir, sana con la competencia que tiene en ese rango de precio. Que no es poca. Pero bueno, ya en la review os comentaré qué tal se ha comportado. Si ese precio realmente merece la pena por este teléfono. Y si hay otra competencia, otros dispositivos que puedan ser pues una mejor alternativa que este teléfono. Así que nada, espero que os haya gustado. Podéis dejar un like para apoyar el canal. Suscribiros al canal si queréis seguir viendo el contenido que vamos subiendo cada día. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!